Buenos días alumnos, hoy en el curso de Historia de Perú, nivel 4, secundaria, vamos a tocar el tema, gobierno de Guillermo Pilgros, que gobernó de 1912 hasta 1902. Este gobierno es conocido como el gobierno del Pan Grande, que era profesor porque el Pan Grande, es decir, gobierno del Pan Grande, ¿por qué? Durante una manifestación pública de un letero cristiano, pan de escondar a 5 centavos de pílicos y pan pequeño de 20 centavos de antelastía. Y se terminó el monstruo, el apodo, el área de Pan Grande al gobierno del señor Pilgros. Hubo un enfrentamiento entre quien, entre el partido Civility, que tuvo como candidato al antelastía y aparece como candidato el señor Guillermo Pilgros por el partido de Roca. ¿Qué sucedió? Hubo disturbios durante las elecciones, el tercio de los ciudadanos no pudieron votar y los partidarios de Billigolf exigieron, exigieron que anulguen las elecciones y eligieran un nuevo presidente de Congreso, el cual tendría que lograr al siguiente presidente convocando elecciones. Debido a la presión popular, Billigolf es el elegido presidente, pero tenía un problema. El parlamento o el Congreso estaba dominado por los civiles, civilistas y los de negría, o sea, civilistas y negría. Un congreso muy poste al presidente. El presidente quiso insoplarlo y se suceden algunos acontecimientos, la guarnición de Lima se supleva al mando del coronel Oscar R. Benavides, y lo cual para evitar el enfrentamiento, el señor Pilgros llega a parlamentar con el Congreso, renuncia y es atrasado y es cruzado del país hacia Iquique. Bienvenida, ahí fallece. Ahora sí pasemos a explicar. Guillermo, gobierno de Guillermo Pilgros, 1912-1914, inicio del gobierno. El partido civil compra candidato a su presidente, Andrés Fierro, de una de las familias más ricas del Perú. Luego, aparece la candidatura de Guillermo Pilgros, del Partido Demócrata. Un movimiento popular apoyó la candidatura de señor Pilgros, que había sido alcalde de Lima. El partido civil, durante una manifestación pública en la Laveo de los casos en el Instituto de Lima, presentó un cartel muy característico, pan descomunal de 5 centavos, de bingos y pan pequeño de 20 centavos de actividad. Así se le olvidó al futuro gobierno de bingos, el gobierno de Pancra, durante el rato de las elecciones, los distribuidos impidieron que la tercera parte de los electores pudiera votar. ¿Qué sucede? Por presión popular, especialmente en los partidarios de bingos, dicen, anule las elecciones y que el Congreso diga a los presidentes del Congreso y convoque a elección. ¿Qué sucede? De una como ahora, que cada cinco años se cambia de Congreso. En esos tiempos, cada seis años, y se renovaba un tercio, cada dos años. Por presión popular, el Congreso no va a pedirnos como presidente. Este gobierno representa el primer populismo en el Perú, el primer gobierno populista, porque se dieron medidas a favor de los pueblos. Estamos viendo en estos días que dice el presidente, no más pobres de un país rico, pero estamos dando un portazo en la cara, todo a su vida. Ahora sí, en el domingo de 1912, la Unión General de Pocaneros inició un movimiento de reclamaciones buscando la jornada de ocho horas diarias de trabajo. En el 10 de enero de 1913, se pide la resolución de las horas de trabajo, ocho horas de trabajo, pero solamente a los jornaderos del muy inundante del Cayo, o sea, los que trabajaban en el desembarque o en el embarque de las mercaderías. En 1913, se decreta el reglamento de huertas, tres delegados de los pueblos, como representantes de las acciones ante los patrocinadores. En 1913, se produce la matanza de campesinos en Chiquito y Azar, departamento del Puno, que hace el gobierno envío del campino Gutiérrez Cueva para analizar la problemática de los campesinos y indígenas del lugar. Siempre en este traigo, no sé si te hablo, comisión. Hace unos días, sube el dólar, comisión, sube el dólar. Bueno, señores, los gobiernos no tienen idea de lo que es economía. ¿Qué es eso? El señor Pérez Cueva tenía un congreso opuesto hacia él. Trató de disolverlo. Pero luego tomó en cuenta que para disolver el congreso, tenía que realizarse un plebiscito o un retreno para tomar esa venta. Las elecciones eran presidenciales, no eran como ahora eran ustedes. Eran, lo de ahora son presidenciales y legislativas. Elegimos al presidente y elegimos a los parlamentarios. En ese tiempo no. Se elegía solamente al presidente, después se organizaban las parlamentarias y cada dos años se renovaba el tercio de ellos. El congreso duraba seis años y se renovaba cada dos años. El congreso duraba un congreso con mayoría legislista y civilista. que le ahogo, o sea, lo que vivimos en el año pasado, como el gobierno de Pérez Cueva, vizcarra un parlamento que está en constante, en constante lucha con el Ejecutivo. ¿Qué se decide? El Perú decidió disolver el parlamento. Decidió disolver el parlamento. Y llamaba al pueblo a que se pronunciara sobre un pueblo como este. Historia conocida como el señor Partido, que hubiera sido otro congreso. Pero uno tuvo en cuenta que, para realizar la disolución del congreso, tenía que convocar a un plebiscito, una consulta popular. No hizo eso. Y entonces se produce la que? La rebelión. No, en la bandera del 4 de febrero de 1914, se produce la subrelación del cuartel de Santa Catalina, que era la Goalición de Lima, al mando del coronel Oscar R. Berández. La Goalición de Lima se subleva. Y se van hacia Galacio. Se quedaba Santa Catalina, que no va a ir lo que es actualmente ahora. La victoria de la avenida Canadá, dice la Santa Catalina. Los subevados se irían tras el coronel. Se irían tras el coronel con sus armas. Y ahí se enfrentan con los restantes, con la policía. Abalanza. Gracias, el Pinecord decide parlamentar con un congreso y envía a Jorge Prado con su renuncia. Acepta su renuncia, pero no suena lavar a los autómonos. Viene por la presidencia del perfecto grado prisionero y deportado rumbo a Haití, donde falleció al poco aquel. Y así termina su govia. Un tripe final para un buen gobernante. Siempre es muy terrible chocar con los grupos de bote. Entonces vamos a ver la actividad. 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 ¿Por qué Pilgros decide disolver el Parlamento? ¿Por qué Pilgros decide disolver el Parlamento? Número dos. El acuerdo a un guapa conceptual de gobierno de Guillermo Pilgros. Es todo por el grito. Ustedes son muchos que nos queremos ver. Un consejo hasta nuestro lejos. No se olviden, si salen de casa, colocarse su mascarilla. No le mascarilla si va a salir de casa y si va a viajar en transporte público, no se olviden su protector facial. Eso es todo por el grito. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos.